Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, seguimos jugando a Dead Bad Daylight Me están pidiendo muchísimo este juego, así que aquí lo tienen, vamos a jugar como superviviente Ya que casi siempre subo, es verdad que subo más partidas como asesino que como superviviente Y estoy jugando con el típico personaje que uso yo siempre, la verdad es que no cambio nunca porque estoy subiendo de nivel solo a uno Y vamos a ver que tal se nota esta partida Este es el desguace y hay una niebla extraña, eso es una cosa que... vamos a reparar esto Lo de la niebla a veces es buena, a veces es mala, depende de la ofrenda que use cada uno Si por ejemplo... bien, cuidado Si por ejemplo la ofrenda la usamos nosotros, los supervivientes Se convierte en buena porque nos oculta Pero hay una ofrenda del asesino que hace que la niebla sea mala Lo leí por ahí, una niebla tóxica o no sé qué No sé si... no sé muy bien cómo funciona el tema de la niebla porque... vale, ya repararon ahí un generador Hay veces que el asesino puede usar una ofrenda para usar la niebla para esconderse él Vale, ven esa cosa que se ve ahí, ¿no? Eso es por una habilidad que yo tengo, lo de escalofrío Que se supone que me indica dónde está el asesino a veces La verdad es que el juego tiene un montón de cosas que aprender Yo no soy tampoco el más experto en las habilidades, en no sé qué Hay muchas cosas que todavía no sé Y a veces me lo ponen en los comentarios cosas que... vale, aquí hay alguien buscando en el cofre A veces me ponen en los comentarios cosas que yo no sé Como por ejemplo ayer subí lo del vídeo de la motosierra Y... vale, vamos a arreglar esto Siempre por el lado en el que nos podamos esconder de alguna manera Siempre hay un lado mejor que otro Y lo de la motosierra yo sé que se pueden romper los tablones con la motosierra, ¿no? Los tablones esos que nos ponen para... vale Para... Joder Para que el asesino no pase Pero me dijeron que hay una forma de hacerlo mucho más rápido y tal y cual Vale, ya pincharon a uno ahí, vamos a intentar ayudarlo Me dijeron que hay una forma mucho más rápida que en la que yo lo hago Que es dándole al ratón, como siempre Vamos a ver Está poniendo una trampa A ver si se va Bien, bien, bien Podemos descolgarlo Vale, a ver si con suerte no nos enganchamos ahí Oh, mierda, tío Di un paso atrás ¿Lo vieron? Di un paso atrás Esperaba que no me... Cuidado, mierda, tío Lo siento Creo que dejé un tío atrás Espero que... Que no le... Suponga mayor problema Vale, está aquí, está aquí, está aquí Oh, mierda, tío Mierda, qué hijo de puta Por intentar ayudar Fíjense lo que me pasó Espero que ellos me ayuden a mí ahora Vamos A lo mejor me da tiempo de hacer el Wigo 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 No, no me da tiempo Maldito trampero El trampero es un tío con el que yo no soy nada bueno A ver, lo reconozco Cuando yo juego con el trampero Me pongo a poner trampas para aquí y para allá Pero no me ha salido una buena partida Muy buena nunca Con el de la motosierra soy bastante bueno Pero con el trampero Si me pongo a poner trampas Pierdo tiempo y no gano ¿Saben lo que quiero decir? Si dejo las trampas de lado Y me pongo a buscar a gente Y a matarlos Sí Eso lo puedo hacer con cualquier asesino Porque en ese aspecto Ayúdame hermanillo En ese aspecto son todos iguales Ayúdame Buena, buena, buena Lo siento Lo siento, me voy Mierda Creo que... Creo que atrapó al que me ayudó Espero que esté bien Yo voy a intentar huir Porque si no Y voy a curarme Y ya luego voy a intentar ayudarlo Si es que... Se quedó atrapado No sé Voy a esconderme por aquí En algún sitio Cuando estamos heridos Como estoy yo ahora Ojalá hay alguien aquí Vamos a... Vamos a reparar esto rápido Hay que intentar arreglar generadores ¿Vale? Eso es un fallo que cometes muchas veces No, ¿qué haces tío? No seas estúpido Odio a esta gente tío No, me está intentando curar Lo ven Pero no te das cuenta Que estoy viniendo A ayudarte a arreglar El puto generador No me intentes curarte Odio eso Y cuando la gente Intenta curarte En sitios que no es ¿Sabes? A lo mejor estás intentando huir Del asesino Y te paran Y te intentan curar Y cuando ellos te curan Tú te paras No lo puedes cancelar ¿Sabes? Fíjense Ahí está el asesino Creo Tú no te puedes No puedes cancelar Que te curen Entonces muchas veces Se ponen a curarte En sitios que no toca Ve que te está persiguiendo El asesino Y se ponen a curarte Ahí en medio del campo Para que te maten Odio eso tío Y este tío Que estábamos arreglando El generador junto Y paró A ver ¿Te puedo curar? No, ella también tiene botiquín Vale Engancharon a uno Vamos a ver Si lo podemos ayudar Ahí está el generador Viene alguien Pero yo creo que no No es que venga O sea, el asesino Oh, mierda Es que estaba mirando Para la tía Me puse nervioso Pero Vale, ese está a punto Está a punto Yo creo que ¡No! Una puta trampa tío Vamos, sálvame Sálvame ahí ¡Corre, corre, corre! Salta, salta, salta Buena, buena, buena Joder, las partidas Son súper frenéticas Tío, en este juego Eso está muy guapo Venga, venga Te rescato, te rescato No, vale Te rescate ella Así yo me piro Vale, me da que le di un zarpazo Y va a morir El tío que está enganchado Murió Y el tal Miguel Ángel Está herido Vale, fíjense Ya Arreglamos todos los generadores A ver dónde está la otra puerta ¿Sólo hay una? Bueno, si habían dos La otra puerta no la encontré Vamos rápido allí Y ya gasté mi botiquín De primeros auxilios Así que ahora no me puedo curar A mí mismo Lo interesante sería Que viniera alguien a curarme Cuidado El asesino está cerca Vamos a protegernos un poco Por aquí ¡Ey, ey, ey! Creo que lo están persiguiendo Uf Vale, este sitio Esta puerta es una putada Voy a irme de aquí Porque el asesino está ahí Mierda, hay mucha Mucha gente corriendo Y todos vamos heridos Cuidado Vale, la encontré Encontré la otra puerta Creo que esta es perfecta Porque aquí No El asesino no está Así que vamos a activar esto Vale, ya cogieron a uno Vamos Listo La puerta está abierta Vamos a esperar Vamos a hacer una cosa Me han dicho también En los comentarios Que si Me quedo aquí en la puerta Esto es algo que yo veo mucho Cuando estoy jugando Cuando juego de asesino Cuando estoy aquí en la puerta Siendo el asesino Los supervivientes se quedan Como aquí Haciendo nada Como vacilándome Porque cuando yo llegue Ellos escapar de mí Y dicen que eso te da punto Vale, y es lógico Un poco Vamos a ver si puedo ayudar Al amiguillo Que está aquí cerca Tío Yo creo que puedo llegar A ayudarlo Vale Seguro que se va Seguro que el asesino este Se va Ahí está Se va Se va Se va Vamos a aprovechar Para ayudarlo Yo creo que lo podemos Descolgar Vale Vamos Vamos Cuidado con la puta Trampa Tío Que a veces nos coge A veces no Depende de lo bien Que la coloque Vámonos Vámonos Hermanillo No tío Le di la vida Pero Me da Joder Es que lo enganché Otra vez Estoy seguro Pero yo Yo ya hice Mi buena acción Del día Me temo Que no puedo Hacer mucho más Por él El otro está herido O sea Hay uno herido No El herido Soy yo Vale El otro está Por ahí suelto Y no está herido Pero no sé Por qué no viene No sé Qué está haciendo A lo mejor Está intentando salvar Vale Ya este está muerto Ya hay poco que hacer Va siendo hora De que nos vayamos Pero lo que voy a hacer Es Voy a esperar aquí Hasta que venga el asesino Y cuando venga el asesino Lo voy a vacilar un poco Voy a hacerme parecer Como que me puede coger Y Ah claro Miguel Ángel ya escapó Vale Solo quedo yo Pues me voy a quedar aquí Y voy a vacilar un poco al asesino Vale A ver qué pasa A ver si me dan puntos por eso O a ver si tal Si te quedas más o menos aquí Yo creo que es fácil vacilarlo Sabes No creo que le dé tiempo a cogerme Vamos a ponernos aquí en la puerta Ya viene Ya viene Lo ven que ya viene Le estoy dejando el rastro de sangre Ahí viene Ahí viene el asesino Vamos Uno Dos Y A correr Me dieron los cinco mil puntos De la supervivencia Vale Y creo que me dieron ahí Un par de puntos Por escapar de él Y tal No está mal Vamos a ver cuántos puntos nos dieron Wow Esos son muchos Cuántos Esos son muchísimos puntos 41 mil Nunca me habían dado tantos puntos Cuántos A ver 20 mil Ah Conseguí un ritual diario Dios 40 mil 436 puntos En una partida Qué pasada Con eso voy a poder subir Bastantes niveles Vale Y además fui el que más puntos Tuvo de toda la partida Eso está bien Eso está bien Vamos a ver El ritual que conseguí es Desempeña acciones cooperativas Para uno que se quede De nueve veces Guay tío Guay Pues voy a enseñar Cómo se sube de nivel Que eso es algo que Que creo que les gusta Porque alguno me lo ha pedido Y vamos a intentar subir Al tío este Al nivel 15 No sé si llegaré Fíjense Aquí hay una habilidad Guapa tío Bueno no es una habilidad Es una ofrenda Y se la comió lente Y no la pude coger Era una habilidad rara Digo una ofrenda rara Perdón Vale Cogemos las habilidades Que nos quedan Y Nivel 14 Vale Al nivel 15 Podremos desbloquear Dos habilidades En vez de una Es una habilidad Guapa tío Pues vamos derechos A cogerla Vamos derechos A cogerla A ver si el lente No se la come No sé si llegaré Si si llego Si llego Si llego Esto no puede estar pasando Logras tu mejor desempeño Cuando te encuentras Pajo presión extrema Las áreas Tal 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 Sabotajes Son más grandes En un 30% Vale Guay tío Pues esa habilidad Ah mira Me dieron un logro Bien Bien Esta partida Ha sido muy lucrativa Estaba bastante bien Ok Ya no tengo más puntos Incluso subidos Muesca Supongo que Lo que les digo A veces Siendo superviviente Bajo de rango Subo de rango Tal Pero no llego Entre 19 y 20 Todo el rato Pero hay veces Que me matan Nada más empezar Y pierdo el rango Saben Es difícil Eso del rango Espero que esta partida Les haya gustado Esto ha sido todo Por mi parte Y hasta la próxima No llego